Bueno, muchas gracias por estar aquí. No sabíamos si íbamos a ser más nosotros que el público, pero si no, está muy bien. Hoy, lunes 15 de octubre, se celebra por tercer año consecutivo el Día de las Escritoras. Es una iniciativa de la Biblioteca Nacional de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y de la asociación... Bueno, yo creo que decía... A ver, pues a mí me funciona. Lo siento. Yo te puedo irritar. Bueno, pues a ver... No, no, no. Este honor te lo decía a ti, Mónica. Bueno, decía que este día fue iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y la Asociación Clásicas y Modernas. Dentro de esta iniciativa, la Biblioteca de Ejecutivas se puso en contacto con nosotras para organizar un evento, se nos ofrece que hace un trabajo de mujeres escritoras en literatura y infantil y juvenil, que creo que somos las mujeres que estamos aquí. Tengo que darles las gracias a Fernando Medina, que fue el promotor de este encuentro y que además nos ha dado su confianza total para que lo alcanzáramos como quisiera. Tengo que darles las gracias, sobre todo, a las escritoras que tenemos aquí, porque en cuanto yo surgió esta idea y la llamé por teléfono, no dudaron ni un segundo, incluso las que no han podido venir, no dudaron ni un segundo de estar aquí hoy y todas venimos por amor al arte y porque pensamos que es importante reflexionar en voz alta sobre estos temas y hacerlo junto a ustedes, junto a vosotros, que voy a tratar de ser más importante. Bueno, muchísimas gracias por venir. Espero que sea muy interesante y que podamos abrir un debate, después que entre públicos y nosotros y que aquí se hagan muchas reuniones y muchas situaciones. En primer lugar, me gustaría presentaros a estas estupendas escritoras que me acompañan. Lamentablemente, para los que acabáis de llegar, lamentablemente, Iria M. Pascual y Serén, perdón, no Pascual e Iria C. Parente, no han podido venir, han tenido un problema de salud, no pueden estar aquí hoy. Es una lástima porque eran nuestras representantes... ¿Me oís bien atrás? Sí, sí, sí. Eran nuestras representantes de la literatura juvenil, lo que hacen es la literatura juvenil, que es su principio para jóvenes, que les interesaba mucho su opinión, su reflexión y además son grandes influencias también. Yo había hecho los deberes y había visto que Iria tiene, por ejemplo, 18.000 seguidores en Twitter. Es una gran influencer, además de una escritora de literatura juvenil. Que en alguna entrevista he visto que van a empezar también con el liderazgo. Bueno, es una lástima que no estén aquí. Vendrá Alba Quintas, vendrá un poquito más tarde, que es una escritora de 26 años, que cuando venga os la presento, que tiene ya a su edad ya muchos premios y es una escritora. Después tengo Margarita. Margarita García Gallardo, es escritora de literatura infantil y juvenil, perdón, infantil y de adultos. No tiene juvenil, aunque yo creo que sus novelas de adultos son muy interesantes también para el público juvenil. Es veterinaria, lleva más de 20 años trabajando en temas de salud pública. Hace justo tres años, el día de hoy, estaba en la fiesta del Premio Planeta, porque fue finalista del Premio Planeta, hace justo tres años, y quedó la cuarta finalista con su libro La Sociedad Literaria Turbos, que ya tiene una segunda parte que acaba de salir. Fue finalista también del Premio de B un par de veces, y bueno, acaba de editar Cuentos Trans, un libro de cuentos, acaba de publicar un relato... Bueno, os decía que acaba de publicar un libro de cuentos trans, y bueno, es una de las escrituras muy buenas. Tenemos a su lado a Paloma, Paloma González Rubio, que es marileña, es escritora de novela de adulto, aunque ahora está empezando a escribir novela juvenil. De hecho, es una de las autoras, con Rosa y conmigo, y con otros siete autores más, y hay un libro que se llama Aurora o Nunca, que es un libro que se ha escrito sobre diez, diez escritores, o a veinte manos, o a diez manos, yo no sé. Y que está muy bien, que está muy bien porque yo lo he leído, y no me llevo porcentaje. Bueno, fue un experimento muy interesante, porque ponerse de acuerdo diez escritores es algo que nos ha sacado, y nos ha salido parece que bien, porque nos acaban de ganar con un White Ravens, que es un reconocimiento de la biblioteca de Inés, que se hace en la vida. Bueno, además de esa publicación en juvenil, va a publicar el año que viene en Gran Angular, un libro, y el resto de sus publicaciones son novela de adultos, tiene algunos premios también. Ella ha estudiado filología semítica, y se vincula al mundo de la editorial desde que terminó de estudiar, desde su licenciatura, como traductora, como directora de texto, como editora, y en la actualidad además en parte talleres de literatura, y en la narrativa, o sea, es una experta en estos temas. Tenemos a Rosa Huertas, Rosa Huertas es también madrileña, es escritora de literatura infantil y juvenil, ella sí, no tiene nada de adultos, es exclusiva de infantil y juvenil, es profesora de lengua y literatura en el Instituto Gran Capital, es doctora en ciencias de información por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en filología hispánica por la Universidad de Murcia. Yo he contado que más o menos tienes unos diez novelas juveniles, infantiles, unos cinco, por ahí, sí. Y ha tenido muchos premios, entre ellos por ejemplo el premio Anaya, o el premio Alandar, de literatura, y además también ha recibido premios de los jóvenes doctores, como es el premio H, o acaba de recoger el mes pasado el premio Azagal, que otorgan los jóvenes doctores en la delice. El año anterior lo ganó ella. Lo conoce bien, es sorprendente. Nos vamos leyendo la color de la canción. Bueno, es una escritora que también merece mucho la pena. Luego tenemos a Elvira, que es la más veterana, aunque aquí estamos todas. Falta la juventud. Tenemos a Elvira, que es la más veterana de las que estamos aquí. Ella es de La Coruña, que a los 13 años vienes a Madrid, ¿no? Sí, soy de Ferraro, exactamente. Ah, de Ferraro. Y bueno, tiene un currículum que no os quiero ni contar. Es actriz, guionista, escritora de literatura infantil y juvenil, de novela histórica para adultos también. Es licenciada en arte dramático, ha compaginado la escritura con la profesión de actriz, teatro y televisión, donde ha participado en más de 30 series de televisión, como Hospital Central, Lobo, Siete Vidas... ¡Ah! Y se quiera los familias que en tantos... No, 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 no. Es que están de más de 30. Y programas como Barrio Sésamo y La Bola Cristal, que aquí hay los que... No, no es una generación... ...pues la monstruación en la tele. Tiene muchos libros publicados, tiene 30 títulos infantiles, o más, ¿no? Y luego tiene varias novelas para adultos históricas, entre ellas me gustaría destacar El Corazón del Océano, que es una historia que además fue convertida, llevada a la televisión, a la serie, una serie, a lo mejor la habéis visto, El Corazón del Océano, y es la historia de 80 mujeres que en el siglo XVI parten hacia las indias para contraer matrimonio con los conquistadores. Y bueno, pues pasan una serie de penalidades y no pueden acabar con su determinación de comenzar una nueva vida en ese nuevo continente. Y acabas de publicar también la continuación El Corazón de la Selva. Bueno, ya hace... De hace unos años. Y tienes... ahora... Otra novela histórica de 600 páginas solamente. Bueno, que la de hoy no digo que no voy a cozar ninguna salda. Esto es la última. Pero ahora estoy con libros juveniles e infantiles que a mí me encantan. ¿Qué te has pedido? Lo que más te digo. ¿Qué te has pedido? Es que ahora se va a presentar el libro. Y no se sabe quién es. No se sabe quién es. Yo soy Mónica Rodríguez, una gran escritora que escribo también solo literatura... Bueno, escribo de adultos, pero en público solo literatura infantil y juvenil. Tengo más de 40 publicaciones y bueno... Y casi 40 premios. Me siento muy afortunada porque justo este miércoles me van a entregar el premio Cervantes Chico que es el premio a la trayectoria literatura infantil y la entrega es este miércoles así que estoy muy nerviosa que lo sepáis por esa entrega. Bueno, yo creo que con esta presentación podemos empezar a este encuentro que nos ha unido aquí para charlar sobre el papel de la mujer en la literatura en general y en la literatura infantil y juvenil en particular en todas sus facetas tanto como escritora como personaje de ficción también. El título que pusimos al encuentro Una habitación propia todos sabéis que viene del ensayo de Virginia Woolf que fue publicado justo ahora hace 90 años pero se publicó en octubre de 1916 y en octubre de 1928 Hola Sí, 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 sí Pues el ensayo de Virginia Woolf fue publicado hace 90 años unos... hacía solamente 9 años que la mujer podía votar en Inglaterra pero es que en España todavía no podía votar No se reconoció la constitución femenina en 1931 y no se votó finalmente de verdad en las urnas hasta el 1933 pero mejor que algunos otros países porque en Portugal hasta el 1937 se puede caer y ya lo que leí en Suiza creo que una cosa parecida o sea que en otros todavía y en otros todavía y en medio mundo todavía no votamos en cualquier caso cuando Virginia Woolf escribió Una habitación propia fue un momento muy diferente al de ahora y él lo que quería hacer en este ensayo es explorar a las mujeres tanto escritoras como personajes de ficción respondiendo a una pregunta que es ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? y su respuesta fue única y contundente en ese ensayo y es lo que necesitan las escritoras es independencia económica y personal es decir una habitación propia así que 90 años después nosotras queremos seguir explorando en la literatura con las protagonistas con las escritoras con vosotros con los protagonistas los lectores también si no hay lectores no hay literatura sobre bueno si se ha cambiado o no se ha cambiado desde el genio bolestino ese ensayo y queremos no solo hablar del papel de la mujer en la literatura sino también en la literatura ya concretamente en la literatura infantil cubel porque nosotras nos dedicamos a esto y además es que la literatura escrita para niños y jóvenes es una literatura escrita para para lectores que están en un desarrollo donde se están madurando emocional intelectual y lingüísticamente por eso la literatura infantil juvenil desde sus inicios siempre se le ha asociado a la educación al didactismo y aunque creo que todas las que estamos aquí seguramente la mayoría de los que estáis ahí estamos de acuerdo en que la literatura infantil juvenil tiene que ser una literatura sin pretensión moralizante todo lo contrario en la literatura que ponga que abra la mirada que nos incite a hacernos preguntas que sea polisémica pero sí que es verdad que como nos dirigimos a ese público infantil juvenil que están en formación es cierto que la literatura es un arma muy potente en su desarrollo en el desarrollo evolutivo de los niños y jóvenes y quizás por eso la cuestión de género en la literatura infantil juvenil sea más delicada que la literatura juvenil por otra parte el hecho de que siempre se haya relegado la literatura infantil juvenil al ámbito doméstico al ámbito de la educación al patio de atrás de la literatura porque se nos ha menospreciado la literatura infantil juvenil pues eso ha hecho que desde el principio siempre haya habido más mujeres en la literatura infantil juvenil que en la literatura de adultos eso es cierto pero estamos muy lejos de que haya una igualdad ahora que además se empieza a tomar un poco más en serio y tampoco se empieza a tomar un poco más en serio la literatura infantil juvenil yo he buscado he hecho unas estadísticas sobre cómo está el panorama en relación a los premios a los premios a los reconocimientos en el ámbito de la literatura mujeres y hombres si vamos a la literatura infantil juvenil el premio nacional de literatura infantil y juvenil lo han ganado 10 mujeres en 40 convocatorias es decir un 25% el premio por ejemplo por poner dos premios así grandes el premio barco de vapor un 30% lo ganaron mujeres el premio gran angular un 25% estamos rondando entre el 25% y el 30% cuando hay muchas mujeres hay muchas mujeres es injusto eso yo creo que más de la mitad pero si nos vamos al ámbito de la literatura ya no infantil y juvenil sino de literatura de adultos esto empeora en los premios nacionales de narrativa solo un 11% lo han ganado mujeres en el de poesía un 8% en el de dramática un 16% este empezó más tarde y el premio nacional de ensayo tres mujeres de 40 un 7,5% si nos vamos a los premios noveles de 844 hombres que han ganado los premios noveles solo ha habido 49 mujeres es decir un 6% en el de literatura de 108 premios solo 14 mujeres se lo han llevado eso es un 13% si vamos a la Real Academia de la Lengua hasta el 1977 no hubo ninguna mujer o de Carmen Ponde la primera mujer en entrar en la RAE yo hoy en día en el año 2018 hay de 46 académicos 8 mujeres un 17% bueno además investigando así por la red he visto que hay varios estudios uno de ellos en Estados Unidos analizaron durante 10 años el precio de venta de los libros de mujeres y de los libros de hombre y al parecer pues los libros de los hombres son un 33% más caros que los libros de las mujeres porque los hombres suelen comprar más libros de hombres que de mujeres y las mujeres aunque compran libros de hombres y mujeres muchas también compran más de hombres y terminaba este estudio diciendo que los editores pagan un 9% menos a los autores con nombres femeninos porque también puede ser una mujer y publicar con nombre masculino bueno esta es un poquito una visión del panorama que hay ahora mismo en la literatura y en concreto la literatura infantil y juvenil que estamos un poco mejor pero que todavía no estamos en esa igualdad de oportunidades que nos gustaría tener a todos así que por esos motivos porque nos elegimos a un público que está en formación que parece que la literatura puede ser un arma muy potente para su desarrollo y porque todavía nos queda mucho por hacer estamos aquí para hablar de nuestra experiencia como escritoras en literatura infantil y juvenil y hacerlo en esos dos aspectos en los que también lo hacía Virginia Woolf cómo nos afecta el hecho de ser mujeres a la hora de escribir a la hora de publicar y a la hora de escribir y cómo se trata el tema de género en la literatura infantil para empezar no vamos a ser muchas falta tres pero vamos a ser muchas y tampoco tenemos mucho tiempo porque cierran a las nueve y a las ocho y media ya tenemos que ir acabando incluso antes si veis que somos un gasto tostón esto pues ahí podemos acabar así pero lo que a mí se me había ocurrido es para entrar un poquito en calor hacerlo de una forma ¿sí rotundo? o un sí o sí así no puede matizar de esta manera lo vamos a hacer muy rápido para entrar en calor y a partir de aquí seguramente surjan las averencias o cuestiones que después podemos ya hablarlas matizando ya todo lo que tenemos que matizar después nosotros tenemos un listado de un montón de preguntas porque nos llevamos dos semanas mandándonos correos y haciéndonos preguntas todas muy interesantes pero claro son muchísimas por lo cual bueno luego iremos sacando alguna de esas preguntas prestándola en poquito tiempo para que después dejar un tiempo largo para el debate con el público voy a coger un boli porque también me he hecho una tabla para ir apuntando las contestaciones de todas no podemos cambiar de opinión bueno pero podéis cambiar de opinión pero luego tenéis que aquí multiplicar ¿por qué no empiezo? ¿así? siempre así siempre va a ser más raíz siempre voy a ser la primera bueno Mara ¿tienes una habitación propia? no no y no ¿Paloma? no yo sí ¿Rosa? sí ¿Elvira? sí ¿has tenido dificultades Mara como escritora por ser mujer? en cuanto a la temática vaya el deseo sí sí ¿Paloma? no ¿Rosa? sí ¿Elvira? sí Mara ¿influye el ser mujer en tu escritura? sí ¿Paloma? no ¿Mónica? sí 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 ¿verdad? sí ¿y podemos preguntarle a Paloma? claro ¿por qué no? luego cuando terminemos esta ronda pues hay curiosidades ¿por qué Paloma es la única de aquí que dice que no? que ya no te lo explicarás Mara ¿crees que por ser mujer perfilas mejor los personajes femeninos? pues no ¿Aloma? No, 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 no. Marga, ¿tenemos intereses distintos las mujeres y los hombres a la hora de escribir? Sí. Rotundo, ¿eh? Sí. Esa feliz. Claro. Se puede hablar. El público puede hablar. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Hay que matizarlo, claro, porque no lo ampliáis. Sí. Yo me vuelvo, ¿cuál es la pregunta? Tenemos intereses distintos. No, 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 no. Sí. No sé qué decir. Tenías que dejar el ni. Sí, ¿qué hiciste como el de antes? Yo sí. Sí, tú sí, sí. Sí. No sé. Sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Pero claro que sí. Luego matizamos. Sí, está. Es distinta la literatura escrita por mujeres y hombres. Sí. 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 Es que no vale antes. Claro. No vale. Es que, claro. Sí. 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 En minúscula. Sí, en minúscula. Yo voy a decir una minúscula. Sí. 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 No sé. Sí. Sí. A veces sí. 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 Es que no tiene que ver mucho. Creo. Claro. ¿Crees, Marda, que las mujeres de alguna manera imitan la forma de escribir de los hombres? No. ¿Marda? Tiene roce. No. Muy bien. Muy bien. ¿Público dice no? No. 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 Muy bien. Público. Eh... ¿Has escrito lo mismo pensando en un público solo femenino o solo masculino? No. Sí. Sí. Yo... Yo tampoco. No. 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 ¿Los libros que se encuentran en el mercado para público infantil hacen diferencias entre niños y niñas? Y luego hay una segunda, ¿no? Hijo de mí. Por eso yo te digo, sí, en la primera no, en la segunda sí. O sea, qué bien. Que no hay diferencias entre niños y entre niñas, pero sí que veo diferencias en público y en público. ¿Infantil? ¿Infantil? Sí. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. 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 y la última ¿queda mucho por hacer en la igualdad de hombres y mujeres en la literatura infantil y juvenil? sí y aquí viene Alba vamos a darle un aplauso bueno, agradecemos muchísimo que venlas y que seas nuestra representante de la juventud escritora joven porque Iria y Silenio no han podido venir bueno, voy a presentar a Salva ya que ha venido os voy a hacer una presentación y luego Alba te vamos a hacer un cuestionario a ti sola además sin haber escuchado nuestras respuestas esto es genial vengo de mi primer día de trabajo además así que está haciendo todo un reto sí, es verdad, hay que agradecer muchísimo a Alba que venga porque está en su primer día de trabajo acaba de salir y en vez de ir a casa a descansar o a celebrarlo que tiene su trabajo se viene hasta aquí porque bueno, es como a vosotros que estáis aquí como a nosotras me parece muy interesante poder reflexionar sobre estos temas a ver otra pregunta Alba Alba Quintas tiene 26 años con sus 24 años es una escritora de novela juvenil poesía y teatro es licenciada en Humanidades por la Carlos III es también bastante influencer tienes muchos seguidores unos 5.000 se he contado yo ya con 18 años ya bueno, es una persona muy talentosa muy precoz con 18 años llegando al premio Jordi Sierra y Fabra por su libro al otro lado de la pantalla desde entonces ha publicado más libros y con algunos premios además y el último en publicar es La flor de fuego nocturna que es un libro muy interesante porque Alba tú sobre todo escribes el realismo ¿no? sí igual que Iria y Selene escriben literatura fantástica Alba es literatura contemporánea realista y La flor de fuego nos cuenta la ficción de la patanza de columna un tema un tema muy lindo y que una niña de 24 años además yo me he leído la novela que es muy buena novela así que enhorabuena iba a decir que en la actualidad trabajas haciendo talleres y con teatro pero tienes un nuevo trabajo también sí así que enhorabuena ahora en cuestionario ahora en cuestionario es que bueno para entrar un poquito en valor ¿no? si tenemos ese cuestionario de preguntas sí y no que nosotros acabamos de responder ahora bueno os pido al público que respondáis también sí así ya por favor eso aquí entonces a ver Alba primera pregunta ¿tienes una habitación propia? sí qué gusto con 24 años y habitación propia Alba justa ¿has tenido dificultades como escritora por ser mujer? dificultades no sé pero cuando sí no sí no cállate venga sí un sí pequeño bueno ¿hay algún escritor entre el público? sí la marina 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 por ahí detrás sí ¿influye Alba ¿influye el ser mujer en tu escritura? sí ¿crees que por ser mujer perfilas mejor los personajes femeninos? yo he dicho que sí por ahí por ahí sí Alba ¿tenemos intereses distinto en las mujeres y los hombres a la hora de escribir? sí es que no justifica tu respuesta sí ¿tú qué opinas Fernando Marías? ¿tú como escritor ¿crees que perfilas mejor en un personaje masculino o femenino? sí diría que perfilo creo en un personaje femenino bueno interesante ¿es distinta la literatura escrita por mujeres y hombres? bueno venga sí bueno venga sí yo digo yo ¿no? ¿Fernando? sí por oportunidad ¿crees que las mujeres de alguna manera emita la forma de escribir de los hombres? no no este es el único que dijo dijo que no sí pero no crea ya las mujeres llevamos leyendo a los hombres mucho ¿eh? toda vida o sea los hombres a las mujeres menos hay una hay una activista y escritora neogruquina que se llama que se llama Grace Payne y decía las mujeres escriben diferente a los hombres tenemos mucha conversación doméstica o personal las mujeres se sienten cómodas hablando de lo personal a diferencia de los hombres las mujeres han comprado libros escritos por hombres desde siempre y se dieron cuenta de que no eran libros sobre ellos pero continuaron haciéndolo con gran interés porque era como leer sobre un país extranjero los hombres nunca han devuelto la profesión sí, sí es cierto es cierto muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿Alba has escrito alguna vez pensando en un público solo femenino o solo masculino? no ¿y por ahí? no no ¿Fernando? no 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 los libros que se encuentran en el mercado para público infantil hacen diferencias entre niños y niñas y juvenil los que están en el mercado no no los que escribes tú vosotras a ver sí infantil sí juvenil sí infantil más más infantil sí por ahí por ahí qué opináis este es todo el público cuando vais a comprar encontráis diferencias entre libros para niños y niñas en algunos rosas sí hay libros de fútbol sí superhéroes y coches en rojo y acero y la última Alba queda mucho por hacer en la igualdad de hombres y mujeres en la literatura en cambio y juvenil sí está por favor el público que responda sí bueno yo creo que aquí han salido muchas cosas muy interesantes que ahora vamos a matizarlas un poquito y luego ya vamos con esas preguntas y yo creo así la primera que hizo dijo algo diferente fue Paloma ¿no? que en dos además te has matado sí pero la primera has tenido dificultades como escritora por ser mujer y has dicho que que no no y yo no no espera no estoy yo la que no estoy viendo ¿influye a ser mujer en tu escritura? eso eso me fui de pregunta ¿influye a ser mujer en tu escritura? todos hemos dicho que sí incluso los del público hemos dicho que sí pero Paloma dice que no que ella el hecho de ser mujer no le influye en su escritura y nos va a explicar por qué ¿no? matizale pues porque a la hora de escribir yo como autora no me importo lo que importa es la voz narradora si la voz narradora es la del nombre pues es la del nombre y si la mirada tiene que ser la del nombre obviamente tengo que trabajarlo más pero pero lo que se impone es la voz narradora y los sentimientos de los personajes si voy a abordar una voz narrativa femenina y un personaje femenino pues puedo digamos que puedo introducir algo algún elemento más personal pero pero es que para mí lo que prevalece a la hora de escribir un libro es la voz del narrador y los personajes y yo como autora no importo entonces yo pienso que el hecho de ser mujer hace que te sientas mucho más cercana a lo que es un personaje femenino por lo menos a mí me resulta mucho más sencillo poner una voz narrativa femenina que masculina he tenido muchos personajes protagonistas femeninos pero a la hora de trazar esos personajes siempre tengo que buscarme más referentes externos quizá que si la voz narrativa es la de una mujer entonces pienso que a mí me resulta más fácil ¿no? poner ese en el lugar yo creo que también es el nivel inconsciente o sea que no estamos hablando de lo que uno pretenda es que efectivamente todas hacemos eso cuando tenemos un señor que es la voz narrativa pues nos adecuamos a él pero inconscientemente hay cosas que a lo mejor los hombres no hacen o hacen raramente por ejemplo yo recuerdo que una la historia de Ock era una historia porno el protagonista decía tenía escrita por una mujer decía tenía las zapatillas rotas y se le salía el dedo eso lo escribiría un hombre en una historia es que inconscientemente creo que nos nos vamos por otro lado no inconscientemente con lo cual da unos matices maravillosos estoy leyendo ahora Murasaki Shikibu es una de las mayores novelistas de la historia una japonesa del siglo X es asombrosa y es una mujer y está casi todos los protagonistas son hombres y lo hace está considerada entre el Quijote Murasaki y pues no lo sé Tolsto y uno de esos se han considerado los tres primeros autores de la humanidad en una de estas que hago pues esta Murasaki es que me es siempre de hombre y es maravillosa pero sin embargo en ciertas cosas se nota que es una mujer para bien novela psicológica en el siglo X para bien se nota que es una mujer y para bien no sé si alguien la ha leído pero a mí me está dejando la necesidad una cosa que en el siglo X cuando aquí estaba mi hocico que es un cantar maravilloso pero aquí nada que ver o sea es una literatura completamente distinta una sensibilidad y una cosa que se los protagonista hombres y además hombres bastante rudos y que tratan mal a las mujeres y que ya no justifican incluso que le traten mal pero no sabéis qué cosa tan extraña os lo consejo para que sí, sí, sí a la hora de ponernos en la piel de un hombre sí que tenemos jugamos con un poquito más de ventaja yo creo que por la intuición es decir somos más intuitivas nos interesa más lo personal nos gusta profundizar más yo le preguntaría a Fernando que está aquí ¿le cuesta mucho ponerse el papel de una mujer? me cuesta bastante creo que hay que más fácil obviamente ponerme en el lugar de una mujer que me diga mujer lo cual se puede hacer perfectamente maravilloso protagonistas escritas por hombres absolutamente maravillosas pero es más difícil eso es lo que yo quería decir que inconscientemente es más difícil o sea que tú se responderías sí que influye el hecho de ser hombre en tu escritura yo creo que es que todo lo que somos influye en nuestra escritura el ser mujer el ser español el ser española el ser española el ser joven el ser españoles el abro la información científica lo que he leído lo que he leído lo que he leído lo que como todo absolutamente todo influye a la hora de escribir en tu mirada influye en tu mirada y por tanto luego lo transpones al personaje que sea un leopardo, no hombre, una mujer o un niño Sí, o sea lo que te refieres a que no somos intercambiables a que un autor es un autor o una autora y ha nacido en Nueva Zelanda o ha nacido en Inglaterra o ha nacido en la India a que tiene una edad a que tiene una formación pero eso forma parte de las características de cada uno porque la pregunta se refiere a la escritura o sea, cada uno obviamente va a hacer una escritura única pero a mí el hecho también depende yo es que no soy intuitiva y no y la intuición la aparto a la hora de escribir y soy bastante más cerebral pues sí más que intuitiva y más que emocional y hasta que no tengo todo armado no empiezo a intervenir pues digamos que la cuestión de género pues para mí es absolutamente irrelevante y aquí es mejor Mónica podríamos preguntar a la misma entonces ¿tú crees que habría ese diferencial de la literatura universal si la mujer hubiera tenido una habitación propia o no? entonces desde tu punto de vista la literatura universal no hubiese sido diferente ¿no? si la mujer hubiese escrito mal o sea, para ti si no hay diferencia ¿crees que hubiese influido en algo? es una pregunta que hago todos ¿eh? en ese sentido o sea ¿cómo lo ves? o sea si tú desde claro es un punto de vista muy personal porque tú dices desde mi punto de vista de la literatura ¿pero crees que hubiese cambiado mucho la literatura? o sea la imagen del mundo si la mujer hubiese tenido una habitación propia lo que hubiese cambiado es el mundo la diferencia sí que hubiese notado ahí ¿no? claro lo que hubiese cambiado es el mundo pero porque entre otras cosas porque si la mujer hubiese escrito más hubiese sido porque hubiese tenido también acceso a escribir la mujer hubiese tenido acceso a leer cuando la mayor parte de de la población baja sobre todo mujeres eran absolutamente analfabetas y la visión del mundo sí se hubiera enriquecido pero es que ya desde que partimos del primer presupuesto es que el mundo o sea no la literatura el mundo hubiese sido distinta sí pero la mujer tenemos un problema un hombre rico podría dedicarse todo el tiempo a escribir una mujer rica no podía hacerlo aunque primero porque nunca ha tenido los medios económicos pero segundo tenía otro problema los hijos se tenían hijos hasta la extenuación entonces los hijos te impedían porque a mí me lo han impedido te impedían hacer muchas de las cosas que quieres hacer en la vida de hecho muchas se metían a monjas porque era la única salida que tenían aún así hubo mujeres literatas más de las que han aparecido en todas partes en el teatro en que tienen mucho que tienen mucho que tienen mucho que tienen en cuenta cómo era la vida bueno yo recuerdo la primera vez que recuerdo que me chocó y me di cuenta de que era mujer y era distinta cuando entonces el bachillerato se empezaba a los diez años cuando mi padre me dice no porque la niña se va a examinar para entrar para hacer el bachillerato entonces y dice alguien ¿y para qué? si luego se casa y yo dije pues que lo dirá y mi padre dijo siempre se lo agradeceré el pobre se murió luego tres años después tomía cáncer pero bueno siempre se lo agradeceré dijo mi hija puede hacerlo cualquier hombre es capaz de hacer cualquier cosa creo que siempre se lo agradeceré eso cambió mi vida cambió mi vida pero era verdad esto era así es más que en esos cuentos anécdotas como que cuando yo me casé en el año 73 yo estaba trabajando en una oficina era traducía teles y era secretaria y todas esas cosas y entonces me llaman de personal después de casa yo inocente pero no sabía qué y me llaman y me dicen oye dice no te podemos pagar y digo ¿cómo que no me puedes pagar? ¿qué pasa? era una empresa multinacional y les parecía absurdo porque era Unilever una empresa holandesa les parecía absurdo y dice pues mira es que las leyes españolas dicen que una vez mujer casada tiene que comprar el sueldo a su marido y yo lo primero digo es que si no no me caso pero esto fue en el año 74 75 no hace tantos años o sea era tremendo y cuando me quise ir a Londres ese mismo año pues me tuvo que dar permiso o sea yo me quedé alucinada porque no era consciente que me había convertido en una menor de edad como si tuvieras 7 años pero esto es verdad no lo sé esto es descontable de lo que te dijeron y lo que dijo tu padre me recuerda una anécdota algo que vivió Concha Méndez la escritora de la generación del 27 tuvo una situación muy parecida que le sirvió como azicate dijo hasta aquí porque estaba ella con sus hermanos y un amigo de la familia les preguntó ¿qué quieres ser de mayores? entonces yo le dije pues yo quiero ser capitán de barco y el hombre dijo las mujeres no son nada y entonces ¿cómo que no son nada? y entonces yo creo que ese las chicas no son nada ella lo recordaba porque en las memorias que habladas que ella le dijo a su nieta fue lo primero que le contó como ese las niñas no son nada fue como tal vez como un azicate que dijo ¿cómo que no son nada? y ella viajó sola por el mundo fue una personalidad excepcional pero que eso que has vivido tú lo han vivido muchísimas mujeres es que a mí me dejó porque claro yo no sabía que era distinta por eso de mujer nunca creí que la inteligencia estuviese entre las piernas pero es que todavía lo que yo he pensado pero y al hilo de esto perdón no, no es que si me lo quiero preguntar en tu época las mujeres tenían mucha dificultad ¿veis que ahora tenemos dificultades? me refiero compaginar la vida social el trabajo la familia y la escritura ¿tenemos problemas? ¿hemos tenido problemas? eso enlaza con la pregunta 2 yo creo que sí en la que solamente Paloma y yo hemos dicho que no hemos tenido ningún problema por el hecho de ser mujeres ahora de escribir pero todas las demás habéis dicho que sí entonces bueno pues aclarar un poco ¿no? porque no es muy fácil pero en qué en qué dificultades habéis tenido lo que está diciendo marga o qué tipo de dificultades bueno yo si queréis las dificultades son que en mi caso sobre todo es primero la identidad como escritora es decir me ha costado mucho decir estas palabras soy escritora porque he tenido muchas profesiones y subprofesiones entonces yo he sido nadie me dijo en ese momento que yo siempre desde pequeña he querido escribir pero nadie pero nadie me ha impulsado eso entonces he sido madre he sido funcionaria he sido cantidad de cosas y por debajo de todo estaba yo quería ser escritora y entonces querer ser escritora ha supuesto enfrentarme con el mundo es decir enfrentarte con la familia porque tú reclamas tu tiempo enfrentarte en el trabajo porque hay problemas te tienes que dar más horas en fin muchas cosas entonces creo que la mujer actual que va a huir un poco a los estereotipos que luego hablaré las de quedarse en casa está mal visto que yo lo reivindico como feminista reivindico el hecho de que una mujer sea madre porque quiere ser madre y eso se valore que es lo que tiene que ser entonces a lo mejor a mí me hubiese apetecido quedarme en casa cuidando a mis hijos escribiendo pero no he podido la sociedad te pide el mundo es así y tienes que enfrentarte a él entonces para mí ha sido la identidad o sea el principal problema yo ahora mi lema de vida siempre lo diré y lo digo Timo García Márquez lo aprendí cuando leí y viví para contarla que dice algo así como no hay nada de este mundo ni del otro que no le sirva a un escritor y yo digo a una escritora entonces cuando yo estoy en cualquier situación hay problemas yo soy escritora y esta cosa de yo soy escritora me ha costado sangre, sudor y lágrimas por ser mujer yo creo que mi experiencia me parecía la tuya porque aunque parece que que en esta agenda que lo abarcásemos todo y debajo estaba lo que realmente queríamos hacer en mi caso me ocurrió igual entonces tuve que liberarme de muchas cosas para empezar a pensar en lo que yo realmente había querido ser siempre y es verdad que eso de soy escritora yo no me lo he querido hasta hace poquísimo yo estoy convencida de que un hombre que hubiese escrito dos novelas pues no hubiese tenido ningún problema de ser escritor pero a mí es que me daba vergüenza cuando tenía dos novelas escritoras y bueno a mí tengo un referente en lo que es la literatura juvenil infantil juvenil mi referente siempre ha sido Elena Fortun que es la escritora la mujer escritora entre escritores y escritoras más importante de la literatura infantil juvenil española bueno pues esta mujer que ya tenía muchísimo éxito y que había publicado su obra en España y fuera de España su marido era escritor entonces el escritor era él que se llamaba Eusebio Gorbea que no sé si alguno de los presentes lo ha olvidado pero el escritor de la casa era él y entonces ella sentía que no se tomaba en serio su trabajo entre que era mujer y escribía para niños que eso ya es lo peor mujer infantil eso que infantil y juvenil ya es lo más bajo y entonces ella decía que su marido pensaba que lo suelo era como pintar abanicos entonces yo me he sentido así algunas veces yo no estoy pintando abanicos cuando había gente que me preguntaba bueno y esto de escribir que es tu hobby que es una palabra que odio ¿verdad? que lo preguntan como si fuese un entretenimiento entretenimiento a un hombre no le preguntan si esto es un entretenimiento a nosotras sí ¿no? esto es un entretenimiento os ha pasado a vosotras bueno mira porque yo pensé que casi sí a mí me gustaría conocer la opinión de Alba que es mucho más joven que nosotros y puede tener una yo pensé que salíamos salíais ya a un mundo diferente pero has dicho que sí has tenido la dificultad como escritora bueno es que lo primero es lo que yo he pensado cuando tú me has preguntado en cuantas entrevistas a mí me han dicho que con esta cara y siendo una chica mona como no voy a vender libros y claro a mí eso es que me sentaba incluso te lo dicen con cara de graciosete y a mí me sienta como una pata y encima que yo soy alguien que escribe temas muy duros escribo libros casi traumáticos a veces entonces que ni me tomen en serio piensen que es mi hobby cuando es un trabajo al que yo he dedicado muchísimas horas pues yo siempre he pensado es que este comentario no se lo vas a hacer a un chico de mi edad si está aquí se lo haces a una chica que parece que es más más suave entonces sigo pensando que muchas veces no se nos toma en serio por el hecho de ser mujeres y encima estar escribiendo infantil y juvenil que claro supongo que hay algún tipo de clip que todavía logre asociar mujeres a niños a la gente que parece lo más natural pero no tiene por qué ser así de hecho hay grandes maestras en literaturas que son tradicionalmente masculinas como puede ser la de terror la fantasía ética la estamos disfrutando muchísimo entonces estamos rompiendo montes pero yo todavía no todo todavía queda mucho y hemos abandonado porque mira María Lejárraga firmaba las obras no el marido firmaba sus obras y nunca aparecían con sus obras pero sabes por qué pasa Sofonís Van Guisola cuando era pintora cuando se muere y van adjudicando sus magníficas obras que están en el cuadro en el cuadro en el prado en sus magníficas obras se las ponen adjudicando a los pintores y desapareció de la historia o sea casos así es impresionante y además Alba ha dicho que tiene una habitación propia o sea yo no lo conseguía hasta los 40 años que conste mientras tenía que escribir por las noches cuando mis hijos se dormían no había forma pero luego cuando las mujeres lleguemos y consigamos nuestra cuota y tal dirán que como todo lo que pasa cuando la mujer cuando llega y ocupa una profesión o es mayoría una profesión dicen que la felicitación es que ha perdido el poder es que a mí me hace mucha gracia cuando dicen la medicina ahora mismo son más mujeres ¿por qué hay más mujeres? porque ha perdido el poder la profesión la profesión la profesión la medicina dices la última manera de justificar la medicina aún así se quedan cuando en realidad podemos estar pasando del 10% al 30% pero ya parece que somos el 80% y no es verdad estamos peleando por el espacio todavía pero no sé supongo que todo tipo de cambios esto se estudia mucho en la historia cuando está apuntada a ver el cambio también hay una respuesta negativa yo cuando recibo ese tipo de críticas quiero pensar que es porque vamos por el mundo sí puede ser ojalá sí había otro tema que también Paloma bueno Paloma la política si tenemos intereses distintos las mujeres y los hombres a la hora de escribir es que mi experiencia es que mi experiencia y con mi grupo de amigos y con toda la gente que conozco en literatura es que los intereses a la hora de escribir son los mismos que salvo alguna rara excepción que se dedica más a la a la autoficción y entonces sí perfila mucho a través de una mirada generalmente femenina pero lo que son los temas fundamentales pues la verdad es que no hay lo que se refiere a los grandes temas de la literatura pues seguimos seguimos teniendo nuestros intereses a lo mejor los temas sí que son los mismos los que nos interesan pero la mirada yo creo que es diferente sí yo creo que es diferente bueno mi sobrina está haciendo una tesis doctoral sobre la literatura española durante la concepción y el otro día me comentaba bueno está investigando sobre todo libros actuales escritos para autores actuales digamos que hacen como una memoria personal de de sus años durante esta transición entonces ella ha estudiado hombre libros escritos por hombres y por mujeres y la mirada es distinta ¿no? en los libros escritos por mujeres pues claro son por ejemplo o o esta que me mostré bueno pues ya me acordaré de dónde lo que hacen es muchas veces toman referentes otros referentes femeninos con los que ellas se comparan mientras que lo que cuentan ellos es distinto ¿no? está más pegado pues a sus intereses personales como puede ser el cine ¿no? o como puede ser determinado tipo de literatura cuenta más o menos lo mismo pero la mirada es distinta porque unos se reflejan en 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 algo distinto de lo que se refleja en ellas ¿no? eso me llamó la atención a mí lo que me parece curioso es que sí que los temas es decir si es un poco no pasa nada en la literatura juvenil yo creo que actualmente se tardan muchos temas de actualidad de los jóvenes tanto de chicas como de chicos pero en cambio la literatura de adultos sí que los temas de hombre los temas hay muchos temas que no se han tocado porque los hombres no lo han tocado ¿no? por ejemplo el tema de la anorexia en literatura de adultos hay muy pocos libros sobre anorexia o sobre amistades femeninas ¿no? yo creo que sobre la menopausa o la menopausa ¿cuánto es? o la menopausa poquísima porque está por ejemplo Amelina Autón ¿o dónde está Antón? sí al final uno sobre la anorexia sobre las compañías las amistades femeninas pero como grandes temas hay muy pocos porque yo creo que es un tema que a los hombres no les interesa hay un libro escrito por un escritor español sobre la anorexia Andrés Barba que fue la que la redió pero así como grandes novelas de literatura universal sé que sí que hará alguno pero realmente son muy pocos ¿no? o sea que tú sacas otro tema de cualquier tema que interese en la actualidad de hombres tienes muchos libros pero yo es que creo que una de las cosas que hubiese cambiado desde luego eran los temas de tratar en la gran literatura si la mujer hubiese tenido la habitación propia claro desde sí desde muchos años atrás y ahora en la actualidad incluso yo no sé si me está convenciendo Paloma es que una cosa son los grandes temas la gran temática y otra cosa ya son las circunstancias particulares los subtemas las miradas porque los grandes temas son los que son y están ahí y luego es verdad que la mirada es distinta pero también la educación ha sido muy distinta la del hombre y la mujer las circunstancias en las que han vivido son muy distintas ahora está cambiando porque todos hacemos las mismas oportunidades en principio cuando somos en principio luego hay que matizar porque hay pues hay raza para las niñas hay muchas cosas pero sí que ahora tenemos una más igualdad hay vivencias más similares más parecidas antes la mujer se quedaba en casa con los hijos por lo tanto no podía tener grandes aventuras no podía escribir sobre las grandes aventuras no podíamos tener un personaje femenino con grandes aventuras a no ser que fuera una persona excepcional en ese contexto no sé pero me va pasando más tiempo o sea Cedric Jackson si lees un libro suyo sin saber o sea sin conocer el nombre del autor nadie diría que es una mujer de hecho se han hecho varias pruebas yo he buscado en internet se han hecho varias pruebas y en ningún caso se ha demostrado o se puede saber si la novela escrita es de un hombre o una mujer claro o sea que sí que es verdad que no que bueno quizás sí yo creo que es bueno habrá algún caso pero cuando hablamos de literatura o sea no nos vamos a ir a bueno pues cosas escritas que son subgéneros o que no sé cuando hablamos de literatura de gran literatura ¿no? la que hacemos nosotras pero cuando hablamos de literatura con mayúsculas estamos hablando de literatura estamos hablando de los grandes temas estamos hablando de una calidad de algo que te mueve que te lleva que te arrastra que hay una búsqueda hay una y creo que efectivamente ahí tiene razón Paloma no hay diferencia entre los de la yo no sé si a vosotras os ha pasado perdón este hay un bebé y todo pero a mí es que me pasó con 17 años en un en el Jordi si me paro de hecho que no quedan es que la directora de NSM que entonces era el salida me dijo que me había pensado y me lo he citado era de un hombre no sé si a vosotras os ha pasado una vez pero sí una persona sí a mí es algo que me llamó mucho la atención porque pensé que hay de mi escritura que tú puedes decir que es de hombre o de mujer no sé me dejó muy porque a lo mejor tenías un protagonista masculino sí eso sí pero algo tan simple como es algo tan simple como es hoy de ser la señora es una mujer y la voz narrativa es de hombre sí y como que vuelves a mirar sí a veces pasa sí pues seguramente hoy se falla el premio Planeta y estaba leyendo yo la noticia y decían que en los diez finalistas había muchas voces femeninas voces femeninas y luego aclaraban que la mayoría de los manuscritos no podían saber si eran de hombres o mujeres que había una temática una voz femenina esto es una cosa curiosa porque ya hay voces femeninas dentro de la literatura masculina masculina sí que era un poco extraño a un bueno caso o sea muy bueno así también quizás es porque la mujer ha empezado a escribir más y el hombre se está ¿no? buscando siempre ha empezado a buscar más también o entramos aquí en en las preguntas en la tuya en la tuya en la de los arquetipos en los arquetipos a ver a ver estamos dejando de lado arquetipos que no son políticamente correctos para el nuevo feminismo quiero decir ahora hay mucha voz femenina según Planeta ¿por qué? ¿interesa? porque ahora está de moda el feminismo está de moda también una cosa o sea una cosa que me conozco mucho más la literatura de adultos en la vida la literatura juvenil acabo de llegar a testar y por casualidad porque no por eso por una larga historia caí en aurora y ahí me quedé a vivir y lógicamente pues estos últimos años he leído muchísimo más y o sea no deja de sorprenderme varios fenómenos que además estoy viendo con regularidad en pues en las novelas que se publican en los últimos años en literatura juvenil una casi obsesión por pegarse al suceso ¿no? a los malos tratos a los abusos sexuales a vamos casi ya con novelas muy bien escritas pero con un tratamiento del tema pues un poco amarillista ¿no? pero lo que más me ha sorprendido de todo y ya eso desde hace bastantes más años es que todavía no he encontrado a una mujer realizada y feliz haga lo que haga no en no en la literatura en la literatura no las madres o están en casa y están aturdidas y apartadas absolutamente del mundo y manejadas por los hombres o como son mujeres realizadas que se pegan más a la realidad están cansadísimas y no llegan a poderse ocupar de sus hijos ni a tener una vida plena porque están aturdidas la realidad pero este no hay no hay ni un solo ni un solo modelo ni un solo modelo de ni una sola aparición ni una esperanza de felicidad incluso y luego y otra cosa mujeres del ámbito rural tengo apariciones el ámbito en el que al que se circunstrimen todas las novelas es el ámbito urbano la mujer urbana la mujer moderna la mujer realizada y si está en casa desde luego feliz no es hay muchísimas actividades muchísimas actividades vinculadas a lo doméstico que han desaparecido se han extirpado del todo ni siquiera se mencionan pero cosas que son que es que basta con que salgas a un barrio del Estrarradio de Madrid y a una mujer de cuarenta y tantos años para que veas que una mujer todavía cose pero pues ese tipo de actividades o sea ese tipo de imagen ya es un arquetipo políticamente incorrecto porque no encaja en lo que tiene que ser la proyección de la nueva mujer en el contexto actual según el feminismo resumiendo ¿tú crees que está afectando la literatura los nuevos lo políticamente correcto el nuevo feminismo bueno el feminismo el feminismo en la política vamos dejamos en lo políticamente correcto eso es porque es mucho más que el feminismo y que está afectando de manera no buena ¿no? eso es porque está reduciendo el ámbito en lugar de conseguir más riqueza lo que está es repitiendo y repitiendo y repitiendo arquetipos ¿qué opinas? que sí que tiene toda la razón estoy completamente de acuerdo con eso totalmente y va un poco unido a lo que yo estaba diciendo antes de los estereotipos es decir está muy bien que no estereotipemos a los niños en determinadas edades ¿no? porque tú le dices tú no es decir vale que no todos juegan a los los niños no juegan al coche y las niñas a las muñecas pero ya el hecho del estereotipo del estereotipo me refiero en decir que jugar a las muñecas es malo es decir si lo que se trata es desde este momento es que que yo si quiero quedarme en casa con mis hijos se valore igual que ser ingeniero aeronáutico que es a lo que tenemos que tender ¿no? y que eso se refleja también en la literatura como algo normal porque evidentemente y que lo puedan hacer los hombres y que lo puedan hacer efectivamente es decir si tú te quieres estar en casa que no te critiquen porque te has quedado en casa ¿no? que eso es a lo que hay que tender yo creo que a lo mejor hemos pasado tenemos mucha suerte de estar en un país desarrollado porque quizá estemos pasando ya a ese nivel es decir hay que pasar esos niveles y educar en una verdadera igualdad ¿no? porque realmente en los países en vías de desarrollo todo esto que hablamos es como si somos tan afortunados ¿no? es utópico es utópico es decir y es en los países en vías de desarrollo donde la mujer realmente es el pilar de todo pero sí que yo estoy también muy de acuerdo que se entiende a eso y que es necesario pues normalizarlo ¿no? y educar en la igualdad de verdad ¿no? bueno yo estoy de acuerdo en partes es verdad que hay una parte igual que hay unos productos en el mercado en forma de libros para niños y otros para niñas también es verdad que hay productos que no son literatura que son que se aprovechan de estas modas para vender pero yo no creo que sea realmente buena literatura cuando uno tiene que falsear la realidad para meter ¿no? pues todas estas cosas creo que cuando un escritor escribe desde su verdad con su mirada y trata de no sé de buscar a través de la escritura algo no sé el qué pues ahí no puede haber ese falseamiento ¿no? si uno escribe con honestidad no puede existir entonces yo creo que es verdad que hay productos en el mercado que son así pero también existe mucha otra literatura juvenil infantil y de adultos que es literatura bueno o por lo menos con esa vocación o trancesas que luego salga sobre todo yo soy todo a nivel de literatura juvenil yo me he traído un ejemplo por eso hablamos de los estereotipos ¿no? que lo que sí que es cierto es que hay un tipo de literatura que vende muchísimo que los jóvenes ahora mismo les arrastran porque yo he traído un ejemplo de una novela que no voy a decir escrita por una mujer una joven y que presenta los estereotipos tanto femenino como masculino de una manera que a mí me parece como que antiquísima vamos es decir si tú describes a un personaje y verdad que os lo diga así ¿no? sobre su constitución de la chica y le dices tiene un trasero firme y sexy que vuelve locos a todos los representantes del sexo masculino la describes como emotiva y sensible le preocupa lo que los demás puedan pensar de ella o que no comprendan dices aquello de sus objetivos de la vida que muchas veces ha pensado en dejar los estudios y buscar un trabajo bueno es romántica fantasiosa y muy entregada con las personas esto es la chica pero claro lo pones ahora al chico y al chico te dice la chica dice también que se marea cuando ve sangre que tiene una pasión oculta por las sudaderas o sea esto es una ficha esta que viene al final y describe al personaje o sea lo estoy leyendo textualmente ¿vale? lo describe textualmente ¿cómo describe al chico? pues azul en los ojos bueno tiene unas ojeras que añaden profundidad esta particular hace que las chicas se lo queden mirando en bobadas y luego dice constitución tiene un cuerpo atlético y atractivo para todas las chicas que a menudo le dejan notas con su número de teléfono en su equipo de pintura tal y cual descripción psicológica orgulloso perseverante posesivo celoso objetivos de la vida estudia un grado de bellas artes y en el futuro le gustaría exponer su obra la otra va a dejar el trabajo y este le deja así es sensual y divertido pero muy celoso y posesivo o sea estos son los dos personajes principales y esto vende que no ves y encima a mí lo que más me ha fastidiado es que la chica mide unos 65 y él mide unos 89 no puedo discriminar a las altas que nos hemos quedado en los bailes y que nos salen los chicos bajitos cuando lo realizaba ¿por qué tiene que ser la chica bajita y el chico alto? no entonces esto a mí me ha dolido profundamente pero bueno aparte de la risa que nos hacemos es que esto es hay un tipo de teatro que se ve y los ejercicios eso es que es realidad es que sí pero en contra de esa literatura y otra otra literatura o otros libros que se van al otro extremo y que lo que hacen es cambiar y describirían a la mujer como el hombre que has descrito y al hombre como la mujer y eso tampoco pero bueno esa polarización es muy frecuente o sea vende mucho es decir estamos la literatura quieras que no influye es decir en los jóvenes están formándose y es una misión que yo creo que después de todo el trabajo de toda la educación de todo lo que es hacer una literatura de calidad por una cultura reflexiva es decir que tiene que existir también y está muy bien pero que es curioso que eso es lo que más se vende y lo que incluye y lo que tenemos que tener también es una manera de decir muchas novelas llenas de ese tipo de estereotipos y eso sí que me parece peligroso y que van a ir dirigidas a las chicas claro claro eso es lo que quería decir esas novelas no las compran chicos esas novelas las compran chicas y eso acaba es una misión es una misión a mí me da gracia de que dice de acercar a los chicos y mira si no puedo crear un tío y mi tío y mi tío es que es la chica heterosexual bueno 15 minutos porque a lo mejor tendría un público yo creo que estos 15 minutos vamos a aprovechar para que nos encontréis cosas que tenemos más preguntas podemos estar aquí y estar ahí no yo decía que si os habéis que a ella por ejemplo le dijeron que era un hombre pues a mí mi profesora de tecnología le dije que quería ser ingeniería informática y se quedó flipando todavía me dijo que hay muchas mujeres que me conocen y yo pero yo ¿de la mujer? sí ¿de la mujer? y me dijo vale sí pero lo mismo lo extraño porque la mayoría de sus alumnos chicos a lo mejor sí que habían elegido esa carrera pero de sus alumnas chicas a lo mejor es menos habitual que lo dijo a lo mismo se extrañan por eso pero es verdad que sí que hay parece que hay unas carreras que son más claramente masculinas que otras bueno creo que lo han venido siendo que eso está cambiando sí, sí sí a lo mejor sí a mí también bueno seguramente tiene razón las estadísticas dirán eso las estadísticas sí la profesora es eso no la profesora es eso pues sí también la profesora es lo que ha dicho Calomar de los del tipo de persona olvidada el tipo de mujer olvidada en las novelas eso que la mujer en la extra radio sigue cosiendo haciendo una tortilla patata a la madre y repartiendo una entusión y eso y me parece interesante yo no había caído en la cuenta y tienes razón quizás estemos en ese punto intermedio o sea en ese punto intermedio haber ido de un extremo a otro para llegar al punto intermedio ojalá que sería el punto de la igualdad y de la naturalidad digamos ni ignorar a unos ni ignorar a otros sino esto es lo que hay lo que hay es igualdad y esa señora está cosiendo porque a lo mejor le gusta o a lo mejor no ha tenido otra oportunidad pero no por ser mujer sino por o por ser mujer es que eso existe o por ser claro bueno eso existe lo que quiero decir es que ojalá lleguemos al punto intermedio donde esa mujer no esté ahí por el hecho de ser mujer que eso no la haya condicionado que hayan sido otros condicionantes la realidad ahora mismo no es esa por lo cual si uno escribe sobre esta realidad o la pasada cosa a mí hay una cosa que me me enerva mucho y es la mujer en el género de terror es un género en el que la aparición de la autora como que brilla por su ausencia y se justifica mucho la mayoría de las veces lo justifican hombres diciendo que es que no hay tantas mujeres que escriban terror que es un género que a las chicas no les gusta que lo pensáis vosotras compartís esa opinión que si no se publica en terror a mujeres es porque realmente no hay mujeres que escriban terror o tanto como para publicarlas además de Úsula Caleguín es una escritora mamícica pionera en esto pero yo creo que sí que hay géneros donde es verdad que parece que las mujeres entramos menos la novela negra por ejemplo sí que hay algunas autoras pero en las semanas negras que hay repartidas por toda España si miras los participantes que hay el número de mujeres es infinitamente mejor menor al de hombres entonces yo creo que es verdad que hay géneros donde nos tienen un poquito puesta la cruz pero yo creo que eso es lo que hay que cambiar yo es que no creo que realmente haya menos escritoras de distintos géneros creo que están más invisibilizadas creo esto lo hablaba con Arantazo Duzerrano que por ejemplo ella misma pensó en firmar como un hombre y fue su editora la que la convenció que no que tenía significado poner su nombre de mujer en la portada cosas así entonces sí que creo que en géneros que el público es más propiamente masculino y esto lo dicen las estadísticas aunque ahora están cambiando muchísimo el editor también va a atender un escritor masculino pero esto probablemente mucha gente me lo pueda rebatir pero bueno yo es es lo que he llegado aquí y en cambio en géneros por ejemplo en la juvenil yo ahora que estudio edición se dice que el 85% de electoras son juveniles o sea son mujeres son juveniles claro y se ve yo creo que bastante más paridad en las mesas de novedades y cosas así entonces lo que me parece bastante malo es asociar un género a lo femenino o a lo masculino cuando no tiene nada que ver y no hay géneros que sean propiamente femeninos cuando como bien dices tú hay más lectoras puede haber muchísimas lectoras de novela de terror o de novela policial si las lectoras somos mayoría con respecto a los lectores y de todo tipo de géneros o sea que eso bueno es que los lectores hombres también pueden ir a comprar un libro escrito por una mujer no pasa nada no se le para que se le ríe nada pero eso es más complicado había otra pregunta ¿no? sí bueno yo os iba a preguntar que porque en vuestro caso en Paloma viene la literatura de adultos porque decís que escribir para jóvenes o sea alguna vez habéis querido dar el paso a escribir para adultos los habéis encontrado con más tipos de problemas por eso de que dicen que la literatura de adultos no es que sea menos sino que está de otra manera vista desprestigiada esa es la pregunta horrible esa es la pregunta cuando te lo hacen de otra manera como lo has hecho tú no es totalmente injusto yo creo que las grandes ideas están en la literatura infantil o sea es el seguro que a todas las que estamos aquí que hemos escrito bueno las que escribimos son infantil y juvenil seguro que alguien nos ha preguntado bueno y cuando vas a dar el salto a la literatura para adultos el salto porque es como si estuvieras ahí abajo no es el salto cuando vas a dejar de escribir las tonterías cuando vas a dejar de escribir cuentos no son novelas los niños leen novelas también horrible se están formando los niños y los jóvenes pero es que en realidad yo creo que no sé yo creo que Mónica nos ocurre a muchas no estamos pensando bueno voy a escribir esto para jóvenes no 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 yo escribo lo que quiero escribir que resulta que esto encaja en una colección juvenil pues perfecto sabes pero yo creo que no es premeditado a lo mejor en infantil sí que tienes que manejar otra serie de registros y tal pero yo creo que es juvenil las novelas que escribe Mónica las puede apreciar perfectamente un adulto perfectamente lo que pasa que hay como una prevención como está en una colección juvenil los adultos no leemos eso bueno cuando escribas algo de adultos ya te leeré como me ha dicho alguien léeme porque a lo mejor te gusta lo que escribo aunque no esté en una colección para adultos entonces yo creo que esa es la barrera esa es la barrera que hay que saltar o sea que los adultos lean lo que hay y una novela de Mónica la van a apreciar perfectamente cualquiera cualquiera estamos aquí yo creo que escribimos para para niños y jóvenes o sobre niños es divertido además porque tenemos una sensibilidad que nos acerca más a los niños y a los jóvenes y nos interesa la mirada del niño nos interesa la mirada del joven y escribimos pero y yo me siento muy cómoda escribiendo yo también tengo cosas de adultos y es verdad que no sé moverlas y las tengo del cajón ¿y por qué son adultos? porque empecé escribiendo algo infantil o juvenil y de pronto cuando lo leo digo uy esto es un niño joven en fin o esto yo que sé incluso un adulto madre mía no sé dónde encajarlas y ahí está pero es que yo por ejemplo que he escrito para niños y para adultos cuando escribes para niños es tan gratificante te sientes tan libre juegas tanto con la imaginación te vuelcas luego tienes un público que es entusiasta que te produce tantas satisfacciones es decir que aparte dice la verdad ese capítulo es otro rollo yo creo que es la imaginación pura las ideas ¿había otra pregunta por ahí? sí a raíz de eso quería preguntar ¿dónde se encuentra el límite entre la literatura juvenil y la de adultos? porque yo he leído literatura juvenil que no considero juvenil para nada y he buscado otras lecturas pues dando clase a adolescentes consideradas de adultos que les han encantado entonces no sé muy bien dónde está el límite hay una definición de literatura infantil y juvenil o de literatura juvenil si quieres que dice que la literatura juvenil es aquella que también interesa a los jóvenes es decir que por lo que sea un lector joven se siente interesado por esa lectura pero también puede hacerlo un adulto y de hecho pues hay novelas escritas para adultos que los jóvenes hacen suyas es muy difícil esa línea muy complicada nos quedan 7 minutos me dejas que haga una pregunta la última pregunta que te voy a hacer a todas me lo tenéis que contestar en poquitas palabras que es la última a mí es que esta pregunta me gusta mucho a ver ¿qué no queréis ser como escritores? ¿qué no queréis ser como escritores? es una pregunta difícil pero yo creo que para cerrarlo es muy bonito a ver ¿qué no queréis ser? no quiero ser conformista yo no quiero ser aburrida es lo único que no quiero ser aburrida pues yo no quiero ser una autora que se deja las novelas en el cajón porque nadie las quise yo no quiero ser una escritora falsa o sea escribir pensando en vender mucho en ganar un premio o sea que a la hora de escribir mi motivación sea siempre la búsqueda la internación que no sea nunca algo ajeno a la literatura pues algo muy parecido a lo de Mónica no escribir por rutina sino cada vez que me siente a escribir descubra algo que a mí me sorprenda y me asombra ¿y tú? yo no quiero ser una escritora sin ilusión por aprender muy bien yo también yo creo que nos apuntamos a todos yo tampoco quiero ser aburrida bueno no sé si queréis hacer alguna última pregunta comentario deseamos ya muchísimas gracias por la y media ya está bien muchísimas gracias por venir ha sido un placer vamos a aplaudir a todos gracias aplausos